¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este roguelike, de Konjuri. He subido el primer vídeo al canal principal, de modo que si lo quieres ver, bienvenido sea, o bienvenido eres. ¿Yo qué coño? Se lo tienes en la descripción, ¿vale? Por si quieres verlo antes que este. Aunque no hay mucho cambio. Voy a jugar el mismo personaje porque no tengo suficientes gemas para desbloquear otro. Pero quiero llegar un pelín más lejos ahora que sé jugar, ¿vale? Konjuri es la polla. Está bastante guapo. Es una mezcla entre Slade Spire, con un RPG, te equipas armas, no sé cuándo. Está bastante guapo, ¿vale? Se recuerda bastante a Slade Spire. Casi todos estos juegos a mí me recuerdan a Slade Spire porque son roguelike de cartas. Y nada más. Es muy sencillito, pixelar, muy lindo, no hay muchas animaciones. Los combates son por oleadas de enemigos. Luego tienes las típicas fases de eventos en el que hay tiendas, altares que te mejoran las armas, etcétera, etcétera. Está bastante guay. Lo único que empiezas con un solo personaje y para desbloquear otro te hace falta 10 gemas. Y cada boss te da... El primer boss te da uno, luego el otro te da dos. O sea, es como... Hay que hacer muchas run para conseguir las gemas, ¿vale? Y... Hay diferentes niveles de dificultad. Tengo la llave de bronce, que es la primera dificultad de todas. Cuando me toco... Supongo que el último boss de la run me desbloquearé la silver. Ser un nivel de dificultad superior y así. Está guapo, ¿vale? Yo os recomendaría que vieras el primer vídeo para no estar explicando todo. Porque volver a explicar todo... No es un juego muy complicado, tampoco tienen mecánicas muy difíciles. Pero bueno, os lo recomendaría. Lo tienes en la descripción, ¿vale? Lo subí al canal principal. Dale caña. Bueno, árbol de progresión, estilo Lady Spire. Estos son los combates. Los mapas no son largos. Tienen combate, evento, combate, evento. Pero normalmente también puede ser combate, combate en las últimas fases, ¿vale? O sea, combate, evento, combate, 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 evento y boss, ¿vale? Creo que son tres bosses finales. En el primer episodio que jugué, que fue mi primera run, en el capítulo principal, llegué hasta el tercer... Bueno, no, no llegué al tercer boss. Morí antes, pero llegamos al tercer mapa, ¿vale? Y se pone bastante jodido. Entonces, a ver, el juego es sencillo. Tienes cartas de ataque. ¿Dónde puede ver mi deck? Opciones. Ver el deck. Tienes cartas de ataque, como el jab, que hace dos de daño, y tienes cartas de parry, que bloquean el daño del enemigo. Y luego, a medida que vas matando enemigos, los enemigos te sueltan cartas, te sueltan equipamiento, te sueltan habilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Que las puedes meter en tu mazo o robar cartas. ¿Me va a hacer uno de daño? Vale, pego de uno, le hacemos parry, gastamos todas las cartas para robar, terminamos turno. El maná también puedes invertirlo robando cartas, ¿vale? Y al siguiente turno se te recarga. Un jab por aquí, otro jab por aquí, otro jab por aquí. Aquí, metemos parry, robamos. Katana. Tres ataques, dos de durabilidad. Después de que recibas daño, ganas uno de ataque. O sea, si yo recibo daño, el arma gana uno de ataque. Tres ataques, durabilidad dos. Hace cinco más de daño si estoy dormido. Dos ataques, durabilidad dos. Cuando una carta entra en tu mano desde fuera del deck, ganas uno de ataque. Pega la katana. Vale. Slime time. Vale, le puedo matar. Me equipo la katana. Y me posparre aquí. ¿Ves? Los enemigos te sueltan o equipamiento o cartas de... poder, defensa, como quieras llamarlo. Habilidades y también te sueltan frutas. Las frutas tienen diferentes efectos. Recupra cinco de vida. Solo puede ser jugada si no has jugado cartas el último turno. El extract está muy bien. Te da elegir o dos de ataque o uno de durabilidad. Está bastante guapa esta. La extracción está muy bien. O sea, como veis, cada turno llega un enemigo nuevo. Voy a ponerle durabilidad. Vamos a tirar parry los dos, robar una carta. Vale. Por aquí. Frutilla. ¿Ves? Robas dos cartas. Hay una mosca por aquí. Baraja tu mano en tu deck y robas cuatro cartas. Le da todas las armas equipadas. Tres de daño. Uh, el tomate. Lástima que no lo puedo aprovechar del todo. A ver, puedes matar a uno. Puedes matar a la rata. ¿Vale? Quemadura. Haces ocho de daños y quemas al enemigo. No es malo esto, eh. Haces ocho de daños a todos los enemigos. Cuesta lo mismo que tu vida total. Se ha fumado cuatro porros esto, ¿no? Bloqueas uno de daños y robas una carta. Me fecha la quemadura. Vale. Vale. Me como uno. No pasa nada porque la vida la recuperas al acabar el... Tío, la mosca de los huevos. Al acabar el combate... Te curan entero. Eh... Voy a meter parry aquí. La quemadura... Creo que te hace dos de daño cuando tú atacas. Tres de daño y más tres si tu vida está por debajo del 50%. Copias un equipamiento de tu... Eh... Ah. Copias un equipamiento de un... Hostias. Creo que si tengo un arma equipada... Pumple cartana. Hostia, que roto eso. Bueno, y... Al cabo de un rato, X enemigos muertos... Sale la... Sale el exit, ¿vale? Y te permite irte. Seguir de daño recibo dos yo. Tres de daño y tres si mi vida está por debajo. Bloqueo cuatro, pierdo dos monedas. Esta es muy buena, eh. Hago seis y recibo dos. Esto es muy bueno. Y las cartas que va añadiendo el mazo son para toda la run, eh. Mirad. ¿Ves? Las cartas que he añadido el mazo son para toda la run. Katana y duplicar katana. Lo de regir, darle durabilidad. Y fuego. En este altar puedes mejorar las armas. De hecho, no estaría mal. Esto no sé muy bien qué... Esto es un evento. Esto es un evento de alguien te habla y tienes que tomar una decisión. Creo que voy a mejorar la katana. Cuesta uno menos equipármela. Ok. Voy a ir mejorándola, eh. Creo que la katana puede estar muy poderosa. Y más si la combinamos con... Con una cosa esa. Seis. Le puedo one-shotear. Vale, me equipo la katana. El triente es bueno, pero tiene sobrecarga de dos. O sobrecarga de dos es que hay que quitar dos de mala máximo mientras la tengas equipada. Tanto. Dos de daño. Durabilidad tres. Cuando atacas, recibes uno de daño. Bloqueas tres. Durabilidad dos. Son bastante malas, eh. ¡Uh! Mi bico. Vale, uno más de durabilidad. Me puedo cargar a uno. Meto doble parry. Haces dos de daño. Ganas uno de mana al siguiente turno. Haces ocho de daño. Solo puede ser utilizado una vez por batalla. Hostia, esto es un one-shot a un enemigo. Prefiero a esto. La verdad. Smite. Haces seis de daño. Pierdes dos monedas si tienes alguna. Le da a tus armas, eh... De tu mano, dos de ataque. Ah, las de mi mano. No las equipadas. Es verdad. Eh... Cuando ataque, incrementa su daño. Mira, tengo el mana extra aquí. Dos de daño y quémalo. Vale, ni tan mal. Otro escald de estos. Ganas tres maná y te duermes. Mira las tres cartas superiores de tu deck y escoge una para barajar. Ah, para robarla, pero barajar, para robarla. Vale. Me gusta el escald, tío. Nah. No, no, no voy a seguir metiendo cosas en el mazo. Ganas dos de mana este turno. Eh... Te da una piedra a tu deck. No sé para qué será la piedra. Seguramente la puedas tirar. A ver. A ver qué hace. Ni idea. Hostia, cuánta peña de repente. Victoria o muerte. Vale, te metemos parrio a ti. Y a este... Este me lo como. La katana. Vale. Eh... El equipo, supongo. Me podría ir, pero quiero matarle. Eh... La serpiente significa que no puedes robar cartas, ¿vale? Mmm... Nah, vámonos. Vale, facilito. Esto es la tienda. Pero no voy a ir a la tienda. Vamos a hacer otro combate y seguir ganando dinero. Vamos a hincharnos a pasta. Katana. Bien. La duplicamos. Brutal eso, eh. Este te envenena. Te envenena recibes uno de año cada turno. Si te llega a envenenar. Mmm... Estoy por comérmelo, eh. Y matarle luego con los japs. Bruta. ¡Uh! El daño al veneno te va a ir mejor a la katana. Otra katana. Otra katana. Jijiji. Vale. Los fantasmas son un pequeño porculero. Porque no les puedes pegar en su primer turno. ¿Ves? Cuando están así transparentes no les puedes pegar. Cuando tienen el fantasmilla este... Así que bueno, me va a pegar de tres. ¡Pum! Gana daño. El veneno me va a hacer ganar más daño. Muerto. Muerto. Bueno, que tengan las katanas. ¡Mama! Vamos a darle durabilidad a una de ellas. ¿Qué hay aquí? Dad mis escudos tres de bloqueo. Tres de daño. Más tres y después debajo del 50% de la vida. Overlord. No. ¡Ay, por favor! La mosca. ¡Qué horror, tío! Me da dos de manas de turno. Añade un equipamiento a la torre y a la mano. Vale. No necesito nada realmente, ¿eh? No puedo robar más cartas. ¡Buff! Muerta. Siete de daño y sobrecarga de dos. Dos de daño a todo el mundo. Vamos a mitigar eso que me quiere hacer. ¡Pff! ¡Pff! ¡Las katanas como se van chetando, tío! Eh... Ya estaría, ¿no? Haces cuatro de daño. Más dos de daño, si tienes dos armas equipadas. Esto para combinarlo con las katanas, ¿no? Pero claro, ¿qué probabilidades tengo de tener siempre equipado esto? Me lo va a llevar. Si paso turno viene un buen enemigo nuevo, no. Vale, se viene boss fire, chicos. ¿Qué boss es este? Este nuevo. Doce de daño. ¿Qué es esto? Este enemigo se curará a sí mismo cuando su vida es baja. Katana. ¡Ay! Tenía que haber utilizado esto primero. ¡Coño! Perdón, ¿vale? ¿Qué es esto? Si tienes armas equipadas, este ataque reducirá su ataque en uno. Vale, si le reduces el ataque del enemigo con un parry, se lo bajas a cero, ese efecto se niega, ¿vale? Robar, robar. Vale, le quemamos. Y creo que poco más. Este enemigo tiene espinas, ¿vale? Quiere decir que si le atacas, te devuelve daño. Necesito lo de copiar, ¿eh? Y voy a mitigar el ataque de este tío. Y creo que deberíamos ir a por él ya, ¿no? De hecho, creo que te mueres ya. ¡Fua! ¡Qué reventada le hemos hecho! ¡Qué reventada, tú! ¡Ay, la pluma! La pluma era uno de las cartas, ¿puede ser? Si tu mano estaba así al final del turno... No, al principio del turno robas tres cartas. Es bastante pocha, ¿eh? ¿Qué hacía el pescado, perdón? Añadir un pescado a tu mano. Vale. Esto cuesta dos. Voy a cargarme a uno. Me puedo cargar a ese, pero me va a devolver daño, ¿no? Uno. El bankisher no es malo. Seguir ataque. Mientras te equipado, no puedes robar cartas. A ver, lo sé, sería meterle un parry. Y... Poco más. Aquí lo sé, sería una extracción, durabilidad. Haces uno de daño y remueves cualquier efecto de los atacantes. De los atacantes no, perdón. Cualquier efecto... De targets attack. Ah, vale. De cualquier efecto que vaya a ser el tío con su ataque. Si te duerme, te venenas, etcétera, se lo quitas. Haces tres de daño, descartas la carta con mayor coste. No me gusta nada lo que me estás dando. Una hierbita. Recupera hecho de vida. Uh, no es malo eso, eh. Recupera diez de vida y te envenena. Reduce el coste de... Vale. Lo puedo hacer esto. Perfecto. Y... Gastar aquí. Aquí lo sé, sería lo siguiente. Meter un jab para quitarle la defensa. Pum. Patapum. Y patapum, ¿no? Otro smite. Es que es muy bueno el smite, eh. Otra catanita. Ok. Ah, está muerto ya, ¿no? Ahí mira el pescado. No hace nada, excepto añadir un olor extraño a tu mano. Vale, ya está. Vamos fuerte, ¿no? Como la build de katanas es una locura. Vamos a mejorar la katana. Hay que seguir mejorando la katana, eh. Cuesta cero equiparla ahora. Tres, dos, a ver. Cuatro de daño base. Uh, le ha subido el daño base a esta. En lugar de bajarle el equipamiento. Me acaba de gastar todo el dinero. Creo que no tendría que haber hecho eso. Tendría que haber comprado reliquias aquí. Pero bueno. Katanita. Si me pega, descarto una carta, ¿no? Pues no me vas a pegar, lo siento mucho. Te metes puñetas en la boca. Perfecto. Pisash. Dos de bloqueo. Durabilidad de dos. Si estás dormido al principio de tu turno, ganas dos de maná. Otra katana. Nah, no es suficiente katana este gollo. Smite. Quemadura. Smite. A ver, no. Eso sería... Ataque, jab y jab. Yo creo que sería ataque, smite y un jab. ¿Vale? Para que no me haga descartar ese tío. Este me pega de tres. No pasa nada, ganamos daño. Otra katanita. Y podríamos destruirnos esta. No pasa nada. Lea tu arma tres de daño por este turno solo. Si estás dormido, ganas tres de maná. Haces tres de daño... Nah. Va a ser bastante bien, tío. Vale. Prefiero la durabilidad, que el arma me dure mucho más. Ay, tiene que haber gastado el maná, tío. Hay que gastar siempre el maná entero, eh. Lo suyo es gastar el maná siempre, tío. Siempre. No tiramos parry. Te meto un puñetazo. ¿Qué pasa? Ah, vale, esto. Bloca tres de daño, cuesta uno, no sé qué. Seis de daño, un enemigo aleatorio. Seis de daño... Nah. Estamos muy bien como estamos, eh. No me sirve nada el focus. Esto sí. Esto le daño a mi katana. A ver, cinco y cinco son diez. Le puedo one shotear. Se me pega de cuatro. Mejor cargarnos, ¿sabes? Focus. Vale. Que rota las katanas, eh. Me flipan. Le da cualquier equipamiento, dos de durabilidad. Espera la tienda. Vamos al evento. Apresiona un esqueleto y te desafía a un juego de oportunidad. Tira el dado cuantas veces quieras. Si tu puntaje total me sobrepasa, te daré veinte monedas, ¿no? Pero me deberás veinte si sacas más de doce. Hostia puta. Seis. Nueve. Si lo dejo aquí. ¿Qué pasa? Yo quería... No, quería dejarlo ahí. Vale, no he entendido. Ah, no lo he entendido. O sea, tienes que tirar obligatoriamente. Vale, 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 vale. Lo entendí mal. Perdón, perdón, perdón. Me da culpa. Perdón. Lo siento. Katana Mimic. Perfecto, ¿no? Este inicio es muy bueno, tío. Es que este inicio es muy top, eh. Empezar así es muy top. Vale, eso sería meter daño. No daño aquí. ¿Esto qué hace? Me quito uno de maná. Vale, matamos. Metemos otro smite aquí. Robas un equipamiento de tu deck. Bloqueas daño. Nada. Vale, podemos reducir ese daño. Ahí está. Vamos a ganar daño. Focus. Vale. De hecho, podemos pegarle, equipar esta, quemarle y terminar el turno, ¿no? ¡Smash! ¿Cuánto me va a pegar? De seis. Durabilidad. Me gusta mucho más. De guayoteo. Barry. Si daño y recibir yo dos. Está bien, ¿no? Tengo dieciséis daños en la mano. Dieciséis más seis son veintidós. Está muerto ya, ¿no? ¡Qué fuerte, mordi, tío! Mystic Earring. Earring es pendiente, ¿no? Después de recuperar vida, robas una carta. Buah, pero tengo que recuperar vida en combate solo si me dan frutillas, ¿no? Buah, este tiene escudo. Qué asco. Tío, siempre me vienen una katana. Vale, podemos tirar focus, katana y smite. Podríamos hacerle parry, pero... Nada, va a tirarle smite. Me como cinco. No pasa nada. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Siete y jab. Y aquí podemos hacer doble parry o... Así mejor. Y así recibimos dos de daño para que esto crezca. Mimic. Bueno, katana. Está bien. Le pego de seis. Puedo one-shooter a este tío, ¿eh? Reduce el coste de todas las cartas en tu mano en uno. Cuatro de daño. Seis de daño recibo dos. No quiero nada. Y a ti... Podemos mitigarte un poquito. Vale. ¿Qué era el parálisis? No sé qué era parálisis, ¿eh? Parálisis. Pero es que no sé muy bien qué hacen. No lo pone aquí. Uh, qué top esto, ¿eh? Qué top. No ha funcionado. Eso puede ser la parálisis. Que la próxima habilidad que vayas a usar se rompe o algo así. Ah, tengo que romper. Le puedo matar. No hay neomímico. A ver, vamos a hacer... Esto aquí. Esto aquí. Esto. Y a este mitigarle esos dos ataques. Añado una piedra al deck. Es que no sé qué hace la piedra, ¿eh? Le da todas las armas equipadas más tres de daño. Recupera diez de vid y descarta tres cartas de tu mano. Estaba por culo, ¿no? Vale. Podemos usar todo. Y te pego a ti. Y te pego a ti. No le pegamos a este. Ya acabamos ya el combate. No está bien. Vale. Evento o tienda. Creo que tienda. Ok. A ver, tenemos el anillo de visión, creo. Si empiezas un turno con cinco de vida o menos, ganas uno de maná. Si tu vida es igual a cinco o menos, añadas una copia de drenar a tu mano. Cuando derrotas a cinco enemigos en una batalla, añada una copia of drain to your hand. Una copia de drain. Cinco de vida máxima. Robar dos cartas extra percibido a la batalla. Muy buena, muy, muy, muy buena. Me gustan las botas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale. Vale. Build de katana está muy top, tío. Vale. Focus y katana. ¿Qué está pasando? Podría ser katanaso y skald. Otra katana. No. Y aquí robamos cartas. Vale, perfecto. Dos dañan enemigos y lo quema. ¿Esto qué hacía? Ah, te sube el coste de una carta. Y este te mete parálisis. Vale. Me gustaría meter refuerzo antes de usarla. Me quedan dos de maná. No están diez. Es que tienen diez de vida. Eso es una putada, eh. A ver, esta podemos anularla. Ya está bien. Y... Quiero matar a este realmente. Vale, se va a morir solo. Me voy a meter la parálisis, pero se va a morir solo. O sea, la parálisis hace que cuando yo haga esto... Es que no sé qué hace la parálisis. Robas flechas. Haces uno de daño y robas una carta. Es que no entiendo del todo qué hace la parálisis, tío. Recuperar ocho de vida. Recuperar diez. Descartar. Dar todas las armas equipadas. Tres de daño. ¿Me puedo utilizar esto? Bien. Bien. No me ha venido el mímico. Se me va a romper el arma, tío. Qué pena. A ver, podemos... A ver, podemos... Eh... Mitigar a este. Le da un arma, tres de ataque. Dos de daño, recibo uno. Añadas una copia de cada carta que hayas jugado en este turno a tu mano. Otra catanita. Mmm... Mmm... Le puedo pegar así, así y así. Mímico. ¿Me vienes ahora con el mímico? Perfecto, ¿no? Vale, buen combate. Altar. ¿Qué cueste uno? Ah, quería que costase menos. Ah, uno más de durabilidad. Y por una moneda no la puedo volver a mejorar. Qué pena, eh. Eh, tercer voz final. Nunca había llegado aquí. Es que la build de doble katana es una locura, eh. Vale, katanita. Le podemos meter refuerzo. Refuerzo y quemadura. Y... Otra durabilidad. Vale, tenemos una katana bastante topa aquí en la mano. ¿Qué hace esto? Añadir una rana a tu mano. Ok, doble katana cuanto antes. No le puedo mitigar esto. Qué pena, eh. A ver. No, ni robando le puedo mitigar eso. Claro, me he quedado sin eso. Vamos a cargarlo con este mierdas. Mímico. Casi la rana. Si está en tu mano, al final del turno, recibes 12 daños. Solo puedes... Vale, no pasa nada. Me faltan parries, eh. Vale. Te mueres. Lo que hace daño a todos los enemigos. Necesito. Vale, mitigamos el veneno. Y me quito la rana. No está mal, ¿no? Uy. Le he atacado sin ver que hacía el efecto ese. Mal, 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 mal. Smite, perfecto. Y puñetas en la boca. Vale, me mete rana. No tengo como... No tengo como... Vale. Mitigado. Podemos gastar una. Arroba tres. Le da a tus cartas de acción dos de daño extra. Esto es bueno, eh. Vale, esto pegan cuatro ahora para los enemigos. Eh... Mímico. Encima que solo tienen uno de durabilidad, pero bueno. Voy a gastarla. Vale, tenemos un parry. Esto aquí. Triple parry. Ah, bueno. ¿Esto qué hace? Ay. No vi lo que hacía. Recuperas dos de vida y pierdes uno de mala para la resta de la batalla. No. Robar dos cartas. Robar tres cartas. Voy a robar dos cartas de gratis. Me gusta. Un mana extra. Otra katana. Ay, el focus. Por jugar rápido. Me pasa siempre. Vale, me va a pegar de tres. Pero tres no es casi nada, ¿no? Añades un hechizo a la tiro de tu mano de cualquier clase que cuesta uno. Baraja tu mano en tu deck. A ver, esto es esto. Grip. Duplica el daño de una de tus armas para este turno. Puedo pegarte bastante tocho, ¿no? ¿Qué pasa si haces eso y luego le metes un mímico? Voy a guardar esto. Oh, qué bueno esto. El refuerzo. Necesito el mímico otra vez, ¿eh? Tres y tres. A ver, tengo el jab con quemadura. Uno de daño y remueve cualquier efecto. Dos de daño a todo el mundo. Haces cuatro y más un daño por cada. Mana no gastaba este turno. No me gusta nada. Otra katana. Hay que meter el refuerzo a esto. Tengo que empezar a matarle ya, ¿eh? Cuatro y tres son siete. Puedo morir. A ver, ¿cómo hacemos esto, gente? Necesito aguantar aunque sea un turno más. Pero es que me voy a pegar de cuatro. Tengo que hacer parry aquí. Esto es 100%. Este parry aquí es 100%. Tengo que equiparme... Focus y katana. Ah, esto me va a hacer dos de daño. Este tiene que morir, ¿vale? Este tiene que morir. ¿Me curas? Roba tres cartas. Reduce el coste de las cartas de dos a uno. Vale, ni tan mal. Esto hay que quitarlo aquí. Esto hay que quitarlo, ¿vale? Porque si no me hace dos de daño. Y esto es darle daño. Vamos a darle daño a una katana. Vale, sobrevivo y te mato el siguiente turno. Estás muerto, crack. Toma. Duble katana. Hemos ganado. Lleva de plata. Monstruos derrotados, 58. Turnos sobrevividos, 66. Armas equipadas, 31. 32 cartas añadidas. 182 cartas jugadas. A plus. Voy a estar ya. A ver. Y tenemos... Nos falta una gema para desbloquear a otro personaje. Silver. Entiendo que es más difícil, ¿no? Sí, el número de dificultad. Sal, la dificultad. Oro, platino. Hostia, la build de doble katana ha estado rotísima, tío. En fin. Dejad un pedazo de like y nos vemos en el siguiente, ¿no? Chao. Un pedazo de like y nos vemos en el siguiente, ¿no?